y muchas gracias por la invitación la verdad que es un placer el curso es precioso y bueno yo estoy muy contenta de que hayas contado conmigo y de que pueda ser parte de este curso que espero que tenga muchas adicciones la verdad que es muy bonito bueno yo os voy a contar el Banco Nacional de líneas celulares como un modelo de biobanco que existe además que tiene bastante trayectoria y bueno voy a contaros el material que se almacena en este banco cómo es su gestión cómo se organiza quién lo constituye y la regulación por tanto que le aplica al material que se alberga en este banco que básicamente son líneas celulares pluripotentes humanos el Banco Nacional de Líneas Celulares está escrito a la Subdirección General de Investigación en Terapia Célula y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III y el objetivo como os digo es garantizar la disponibilidad de líneas celulares troncales en bionarias y adultas humanos para investigación biomédica este banco nacional se constituyó oficialmente mediante esta orden de febrero de 2006 por el que se estableció la organización y el funcionamiento del Banco Nacional de Líneas Celulares que bueno os dejo aquí el enlace a la página web del banco y también este banco se presentaba en la ley de investigación biomédica del año posterior bueno por tanto como decía en la diapositiva anterior el material que hay depositado en el Banco Nacional son líneas pluripotentes humanas tanto embrionarias como reprogramadas de materia de adulto y bueno el sentido o el porqué o cómo es posible que este material esté depositado y esté disponible para los investigadores pueda cumplir así el banco su objetivo es porque existe la obligación legal de depositar en el Banco Nacional una muestra de todas las líneas celulares de este tipo que se generen en el país tanto por instituciones públicas como privadas bueno el origen del Banco Nacional os voy a contar un poco cómo se gestó el banco empezó a el germen lo tiene y por tanto el primer material que se depositó en este Banco Nacional fueron líneas embrionarias humanas y esto fue gracias a que la ley 14-2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida contemplaba la posibilidad de que los preembriones criopreservados que eran sobrantes de la técnica de fecundación in vitro se pudieran destinar con fines de investigación por supuesto con consentimiento de la pared y ya en la ley de investigación biomédica que se publicó en 2007 había un capítulo que recogía la investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y así se mencionaba concretamente la obtención, el desarrollo y la utilización de líneas celulares troncales embrionarias y por tanto en este capítulo se explican las bases de lo que ahora es el procedimiento de depósito y acceso a esas líneas embrionarias. Entonces en principio estas líneas iban a estar depositadas en ese banco ¿Qué ocurre? Que bueno, también en esta ley de investigación biomédica y luego hay un real decreto que desarrolla este órgano establece que la comisión de garantías que ahora después mencionaré o explicaré brevemente que es esta comisión de garantías que evalúa los proyectos que utilizan estos materiales tanto embrionarios como las líneas celulares derivadas de estos preembriones pues también revisaría investigación con otras células semejantes se hablaba de que este informe de la comisión de garantías sería necesario o obligatorio para proyectos con cualquier otra línea de investigación que incluyera material celular de origen embrionario humano u otro semejante. Y también decía también literalmente con cualquier otra técnica que utilizando en todo en parte muestras biológicas de origen humano pudiera dar lugar a la obtención de células troncales. Por tanto las líneas IPS que son las líneas inducidas reprogramadas desde tejido adulto se asimilaron a las líneas celulares embrionarias y también por tanto tuvieron cabida en este Banco Nacional de Líneas Celulares. El Banco Nacional de Líneas Celulares es una estructura en red está constituida por varios nodos como bien ha dicho Aurora pues nosotros el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es el nodo de este Banco Nacional pero existen otros dos nodos a nivel nacional que es el nodo de Barcelona que se encuentra en Iribel y el nodo de Valencia que se encuentra en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Bien, pues ¿cuáles son los objetivos y las funciones de este Banco Nacional? Bueno, el objetivo es promover la calidad y la seguridad para el uso de este material teniendo como principios rectores la confidencialidad de los datos la exigencia ética y principios de precaución, proporcionalidad y ausencia de lucro. ¿Y cuáles son las funciones que se definieron en esa orden que os decía de 2006 de establecimiento del Banco Nacional? Fueron funciones relacionadas con la coordinación de esta estructura en red y sus procedimientos con un registro centralizado de las líneas tanto embrionarias como reprogramadas depositadas en el banco como obligación legal establecer esos requisitos de acceso de depósito primero y luego también de acceso por otros grupos de investigación que es el sentido del banco de líneas que se llevara a cabo también un registro centralizado de la incidencia de cuestiones de bioseguridad establecer los estándares de calidad y seguridad de la utilización de este material también promover la formación y el asociamiento a grupos que trabajaran con este tipo de líneas y una gran parte de las funciones o de la práctica operativa es el elaborar, caracterizar, almacenar, conservar y poner a disposición de los grupos de investigación que lo soliciten como ahora os voy a detallar en las líneas celulares. Bien, entonces ¿cuáles son los órganos que gobierna el Banco Nacional de Líneas Celulares? Bueno, pues existen órganos de carácter unipersonal es decir, está como director del Banco Nacional de Líneas Celulares el subdirector o subdirectora que es de investigación de terapia celular y medicina regenerativa del Instituto de Salud Calos III como subdirector técnico es el director del nodo central que en este caso actuamos como nodo central del Banco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y hay una serie de vocales que junto con este subdirector técnico y un secretario establecen o constituyen lo que es la comisión técnica que es un órgano de carácter colegial y esos vocales pues están los propios directores de los nodos que constituyen el banco y unos expertos de reconocido prestigio en el campo también en la bioética y de la Organización Nacional de Transplantes que entre todos constituyen esta comisión técnica también incluyo aunque no tiene nada bueno, no forma parte de la estructura del Banco Nacional de Líneas Celulares pero porque sí que está muy vinculado al propio funcionamiento del banco pues la comisión de garantías esa comisión de garantías que decía que se había desarrollado con un real decreto de 2010 y que un órgano colegiado ha escrito al Instituto de Salud Calos III también que su función es la de asesorar y orientar sobre la investigación en este tipo de material por tanto como hemos dicho para que haya disponibilidad de líneas celulares en ese banco hay una obligación legal de depositar y entonces ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de depósito en el Banco Nacional? bueno, pues eso es un poco lo que voy a explicar intentaré ser breve bueno, para que una vez que un investigador tiene un proyecto de generación que prevea generación de líneas celulares de este tipo pues debe ese proyecto debe ser revisado por esta comisión de garantía y a su vez sea autorizado por la autoridad o estatal o autonómica competente y a su vez el representante legal de la institución a la que pertenece el investigador debe autorizar ese proyecto de investigación bueno, pues una vez que el proyecto ha pasado por ese cauce ya se puede hacer la solicitud de depósito al Banco Nacional mediante la cumplimentación de un formulario que es este que os presento aquí que tiene una serie de excepciones que os iré un poco presentando también por las implicaciones que tiene en el propio funcionamiento del Banco Nacional luego el representante legal pues lo menciono expresamente porque es muy importante de cara a que el papel que tiene a la hora de custodiar los datos de los donantes de los que proceden esas líneas celulares y también la custodia de los consentimientos informados bueno, pues en esta primera parte del formulario de solicitud de depósito se debe incluir el nombre de la línea y el Banco Nacional de Líneas tiene a disposición de los investigadores unas recomendaciones sobre la nomenclatura de las líneas esa nomenclatura es un código en el que de forma abreviada se incluyen todas estas características sobre el propio procedimiento de origen y también de la propia desarrollo el propio desarrollo de la línea a su vez en el formulario también se recoge que se incluya el número de registro en este registro internacional de células madres pluripotentes humanas y también dispone el banco esto todo está en la web de Banco Nacional también dispone de unas instrucciones para facilitar este registro en el registro internacional entonces el código que se genera en este registro también se deben incluir en el formulario de depósito bueno aquí en las propias instrucciones no pues se destaca que o se aclara que el nombre que genera el propio registro como nombre alternativo sería el que se incluiría en ese formulario de depósito después hay toda una serie de información que se debe de indicar relacionado con la línea como es pues la muestra de la que procede la información una breve información del donante en la que es muy importante bueno para indicar el sexo la edad y la patología una identificación celular que bueno pues luego tiene su implicación para la hora de identificar la célula generada a partir del material original el método que se utiliza en la generación si se trata o no de una línea modificada genéticamente el pase en el momento del banqueo que según bueno pues las recomendaciones que tenemos establecidas que no debería de ser un pase mayor de 15 así como las condiciones de cultivo y criopreservación que esto es muy importante de cara a las funciones o ya las funciones ya a nivel de nudo del banco porque intentamos respetar esas condiciones de cultivo y la criopreservación mediante el que se estableció la línea para luego hacer la actividad de expansión y almacenamiento en el propio banco que os explicaré a continuación otra de las secciones importantes de este formulario de depósito que tiene que estar bien cumplimentado es la caracterización de las líneas a su vez también hay unas recomendaciones de los requisitos mínimos necesarios para caracterizar las células pluripotentes y proceder a su registro en el banco nacional que son las que os indico en la tabla estas líneas tienen que tener un test de pluripotencia para no alargarmelo pues con todos esos marcadores un test de diferenciación que pudiera ser in vitro o en vivo debe tener un cariotipo debe hacerse una identificación celular que normalmente son mediante STR y esos STR deben ser coincidentes con el material del que procede la línea confirmar el diagnóstico genotípico en el caso de que haya enfermedad genética un test de integración un test de silenciamiento y un test de micoplasma para que las líneas estén limpias para su depósito en el banco de líneas bueno esta información puede ser aunque se debe indicar en el propio formulario se debe anexar con las propias figuras de los resultados de esta caracterización o bien si la línea está publicada en una publicación que además hay expresamente con este objetivo que en la revista está en Cell Research pues se puede adjuntar como anexo la propia publicación de la línea bueno pues una vez que se lleva se tiene a cabo se ha cumplimentado ese formulario de depósito y además se anexa por la documentación sobre la autorización de la comisión de garantía etcétera todo lo que se indicaba anteriormente y se hace y se le envía a la secretaría del banco de líneas que pertenece al propio banco al propio instituto de salud Carlos III pues esta documentación se le hace llegar a la comisión técnica con los componentes o los miembros que antes os detallaba y esta comisión técnica revisa la documentación de la línea en caso de que sea necesario se le solicitan aclaraciones al investigador que va a hacer el depósito de la línea y cuando la línea es aprobada se lleva a cabo la publicación en la web entonces si si entráis en la página web del Banco Nacional veis que hay un catálogo además el catálogo se ha mejorado en estos últimos años en el que hay un buscador en el que se puede buscar la línea de interés para la segunda parte de la charla que es el acceso a esas líneas por cualquiera de estas características algunas de las que indico aplican a ambos tipos de líneas embrionarias y a IPS y hay otras características que solo aplican a una de ellas o lo indico en la tabla y una vez está publicada está aprobada la línea se debe de depositar en el nodo del Banco Nacional más cercano ¿eso qué significa? significa que al investigador se le indica cuál es el nodo de esos tres que en Barcelona Valencia y Andalucía cuáles son de esos tres nodos el que le corresponde por distribución geográfica y entonces se le pasa el contacto del nodo para que haga el envío de los viales para el depósito en el Banco de Líneas ¿qué ocurre en los nodos cuando se reciben estos viales? bueno pues lo primero que se hace es una pequeña expansión normalmente las líneas se reciben como viales congelados entonces se hace una pequeña expansión y lo primero que se hace tras la expansión es un control de calidad ese control de calidad incluye tres a su vez tres test o tres sí tres controles que es un test de micoplasma para saber que las líneas vienen limpias y que no además que no ponen en riesgo la pureza de otras líneas que hayan en el propio nodo uno STR que sería una identificación celular de la que mencionaba anteriormente y que un poco ponía énfasis por esto mismo porque ahora de nuevo se le hace una STR para saber que la línea recibida en el nodo se corresponde con la que realmente se envían y que además se indica en la documentación de la solicitud de depósito entonces y a su vez un cariótipo con la misma idea de confirmar la identidad de la línea y su estabilidad que en principio no suele haber inconveniente pero bueno puede ocurrir que haya habido un intercambio de un vial o que bueno cualquier tipo de incidencia entonces si cualquiera de estos tres test no son satisfactorios se volvería a contactar con el investigador para que hiciera el depósito de otro vial diferente en el caso de estos controles de calidad además para este tipo de metodología se suele participar en programas de garantía de calidad para ver que esos controles de calidad se validan y son válidos para el objetivo para el que están pensados y una vez que el control de calidad es satisfactorio de la línea ya se procede a su expansión hasta un número de viales que tenemos establecido entre 15 y 20 y ya se hace el almacenamiento para que esos viales estén disponibles en el caso de que haya una solicitud de la línea por otro investigador independiente o un colaborador o en cualquier caso un proyecto que cumpla una serie de requisitos que comento a continuación este almacenamiento bueno es obvio decir que bueno pues cumple todos los requisitos de seguridad y de evaluación de riesgos protocolos de actuación ante emergencias porque al final pues el valor del banco y al final el objetivo último por el que se ha constituido en el caso del biobanco de Andalucía además este flujo de trabajo está cubierto por un sistema de gestión de calidad y un registro de trazabilidad exhaustivo de toda la información vinculada a la línea tanto de la solicitud como del propio procedimiento técnico bueno para todo lo que es la expansión el cultivo pues todo para todo eso nos bueno nos basamos o utilizamos como recomendaciones siempre tenemos en cuenta pues las últimas recomendaciones que haya sobre buenas prácticas en cultivos celulares os dejo un poco para que os sirva de referencia pues una de las guías que además está indicada para células madre en concreto aunque hay varias con más o menos alcance pero bueno esta en concreto está dedicada a este tipo de material y estas buenas prácticas de cultivos celulares que están basadas en seis principios bueno pues tanto son principios estos principios pueden ser de naturaleza más técnica o bien en cuanto a registro consideraciones ético-legales formación del personal que maneja la línea etcétera y para esa expansión y la generación del estado de los viales pues bueno nos basamos en la metodología descrita del banco no es nada clásico del banco celular maestro y el banco celular de trabajo bueno cuando una vez que estos viales están listos pues bueno puede darse el caso la línea ya está disponible está publicada en la web pues puede darse el caso de que haya la solicitud de esa línea bueno pues ¿cómo sería el procedimiento de acceso a las líneas? bueno pues el proyecto debe cumplir esos mismos requisitos que para cuando se va a generar la línea es que debe de tener un informe favorable de la comisión de garantía el proyecto debe estar autorizado y bueno pues además en ese propio formulario de solicitud ya se firma un compromiso de que el uso que se le vaya a dar a la línea es solo para ese proyecto en concreto y que no se va a utilizar ni por terceros ni por otro proyecto independiente ¿no? y que el material excedente pues que se destruirá y esta solicitud que es mediante el formulario que os pongo en la diapositiva se realiza también a la Secretaría del Banco Nacional de Líneas Celulares en el CALOS tercero la información que se indica o se debe de cumplimentar en el formulario pues tanto la información de la identificación del grupo de los investigadores como los propios como un resumen del proyecto para el que la justificación para el que se requiere es la línea que se solicita bueno destacar que también se pregunta si hay una revisión científica del proyecto y a su vez aunque haya informe de la comisión de garantías también debe haber una aprobación del comité de ética bueno del mismo modo que para una solicitud de depósito esas solicitudes de línea también son derivadas a la comisión técnica que procede a su revisión y a la revisión de la documentación si se solicita aclaración de algún tipo pues se resuelve y una vez aprobada la solicitud de la línea por la comisión técnica pues se procede a la firma de un MTA de un acuerdo de transferencia entre el Instituto de Salud Carlos III que es el proveedor y además el propietario del depósito de ese material y el investigador principal destacar de ese acuerdo de transferencia que se bueno el uso que se le puede dar a esa línea debe ser de docencia o de investigación no comercial que se deben las publicaciones que se deriven de los resultados del proyecto de investigación deben mencionar con esa línea deben mencionar al Banco Nacional como el centro del que procedía el material que en el caso pero eso sería bajo demanda pues que se podría reclamar los derivados de la línea de los derivados del uso de la línea en ese proyecto de investigación y que bueno pues que se tenga en cuenta que hay unos costes que se repercuten al investigador por todo este proceso de derivación control de calidad expansión y almacenamiento de la línea en los nodos del banco de línea y por tanto ahora ya se llevaría a cabo toda esa primera parte que se quedaron los viajes almacenados y una vez que al investigador se le comunica que su solicitud es satisfactoria se le pone en contacto con el nodo en el que esté almacenada la línea en concreto que ha solicitado para que se proceda a la distribución y el envío del vía al correspondiente y por último destacar que aparte de estos servicios de este servicio esencial o fundamental para el que existe el Banco Nacional de Líneas Celulares que es el de depósito y el de acceso a las líneas depositadas pues bueno por los nodos del Banco Nacional también ofrecemos otros servicios desde el propio asesoramiento o el acompañamiento para la gestión o la autorización de estos proyectos pero también llevamos a cabo la propia generación de líneas y también la caracterización incluso pues podemos colaborar mediante la caracterización o finalizando la caracterización de alguna de las líneas que directamente podemos nosotros ayudar en esa solicitud de depósito y en cumplimentar los formularios para que quedaran directamente depositadas en el banco y bueno creo que esta es mi última diapos muchas gracias muchísimas gracias Rocío gracias a todos gracias a todos